Yo soy Ozuna, baby Ella sabe que así Cuando estamos entrando en mi cuarto Hacerlo prohibido Quédate conmigo Sabes lo que quiero yo De lo que te digo, eh Ella se toca todita Y yo le meto caliente En mi sábana de sedal no hace mo No tengo el tempo, pero que Ella se toca todita Y yo le meto caliente En mi sábana de sedal no hace mo Solita, se desnuda, quita mi ropa Vino en la copa, ahora que te toca Como ya sabes, rápido beso en tu boca Como una nota loca, la paz y me rebota Y te cobo toa, toa, toa Conmigo toa, toa, toa Vamos a hacerlo hoy, ya tú sabes cómo soy Te voy a dar todas las veces que yo aquí te coca Disfruta el panorama que sentimos con tranquilidad Esta noche tú y yo demostramos la química Mira con esos ojos de esa carita bonita Ella se toca todita Y yo le meto caliente En mi sábana de sedal no hace mo No tengo el tempo, pero que Ella se toca todita Y yo le meto caliente En mi sábana de sedal no hace mo No tengo el tempo Su color en su pensamiento No le gusta romántico Me pide caliente Porque ella sabe ya cómo soy Y ropa interior de Chanel Nunca se deja ver Y le gusta cuando yo le doy Su cuerpo es tan distinto Entre tantas mujeres Me busca solo cuando quiere Y yo sexo le doy Me dice que le gusta con los tacos puestos Que en la fábrica aproveche el momento perfecto No deje pa' mañana lo que pueda hacer hombre Acomódate que por ahí voy Ella se toca todita Y yo le meto caliente En mi sábana de sedal no hace mo No tengo el tempo, pero que Ella se toca todita Y yo le meto caliente En mi sábana de sedal no hace mo No tengo el tempo, pero que ¡Un agujo al limón! ¡Para arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ozuna! ¡El negrito claro! ¡Yo soy! Muy bien, Ricky Quiñones ¡Ozuna! ¡Efectivamente! Oye, no te pases recogiendo, bella Después recoge Maestro Todo el mundo lo graba Todo el mundo lo filma A ver Mari Carmen Marín Escuchamos su opinión Ricky, muy bien construida Tu imitación Con mucha energía Hay que tener cuidado Con la afinación Mucho grito por ahí Se nos fue una frasecita Pero en general La energía La conexión con el público Esa seguridad Con la que sales Haces vibrar a la gente Perfecto Sigue así Muy bien Mari Carmen Muchísimas gracias Ya lo saben ¡Gracias!